El despectivo apodo que la reina consorte Camilla Parker utiliza para referirse a Meghan Markle. La tensión entre la reina consorte Camilla Parker y Meghan Markle ha sido revelada por el escritor Tom Bower en su nuevo libro, Rebel Prince, The Power, Passion and Defiance of Prince Charles. Según Bower, la esposa del rey Carlos III habría apodado a la ex actriz de, Suits, como, la descarada, después de que ella y el príncipe Harry dejaran la familia real a principios de 2020. Bower también sugiere que el silencio de los duques de Sussex cuando la reina Isabel II anunció que Camilla sería la futura reina consorte fue, un insulto planificado, lo que podría haber creado aún más enemistad entre las dos mujeres. Camilla siempre sospechó de la aventurera de Los Ángeles y le resultaba difícil creer que Meghan sacrificaría su carrera e independencia para servir en silencio como una más dentro de la monarquía. Los comentarios de Bower se han producido en un momento en que la familia real británica se encuentra bajo un intenso escándalo mediático, con la entrevista de Oprah Winfrey con el príncipe Harry y Meghan Markle, misma que ha generado controversia en todo el mundo. La reina consorte Camilla Parker aún no ha respondido públicamente a las acusaciones de Bower, pero la noticia ha avivado las especulaciones sobre las relaciones tensas dentro de la familia real británica y la naturaleza de las relaciones entre las dos integrantes de la familia real. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.